El perrito me siente en sus piernas, me la debe decir Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted Cuántas criaturitas los que ha hecho Pongo el altar, pongo el altar de hambre ¿Qué dijiste, cabrón? Qué bonito, o sea, mira Y estas flores, ¿qué se llaman? Tiene como un tipo cerebrito, lo dije Pero se llaman cresta Hasta quisiera llorar Me agarra la bruja, me lleva al cuartel Me vuelve maceta, me da de comer Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me siente en sus piernas, me la debe decir Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted Una patada, una tía ¿Qué pasó, pues? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Se encuentra en Mube Muy bien, el día de hoy, amigos Pues estamos en las fechas bonitas del Día de Muertos Pues el día de hoy me encuentro en la casa de mi abuelito Donde, pues, velamos a mi papá hace tres meses que falleció Y, pues, el día de hoy Pues le hicimos un altar Bueno, vamos a hacer el altar Ya hicimos el altar Ahora solo falta poner las ofrendas Que ya compramos bastante Y quiero mostrarles y que nos acompañen a ver Todo lo que le vamos a poner Cómo es la tradición Este, poco de la tradición que siempre se ha hecho Que ponerle dulces Todo lo que se hace aquí, como aquí en Chiapas, pues Y, este, los dulces chiapanecos tradicionales Los pan de muertos, etcétera Ya cabrón, hable bien Y, pues, le vamos a hacer un poco de unboxing Todo lo que Todos los dulces Y espero que les guste También, este Podemos adornar, este, un poco la La tumbita de mi papá Y, pues, aquí le vamos a dejar un pedazo Y les guste A ver, comenten por ahí si está bonito O no Este, creemos que este año Pues que es el primer año Que es, que vamos a hacer esto Pues, que le quede ganas de venir Nuevamente a echarle su mandarina Mínimo Este, pues Sigan viendo el video Y, pues, aquí está Un poquito de Cómo quedó el El panteón Ay, qué bonito es su bola Y a las dos de la mañana Y a las dos de la mañana Y, ay, qué bonito es volar Ay, mamá Volar y dejarse caer En los brazos de tu hermana En los brazos de tu hermana Y hasta quisiera llorar Me agarra la bruja Me lleva al cuartel Me vuelve maceta Me da de comer Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Me siento en sus piernas Me da de vestir Ay, dígame, ay, dígame Ay, dígame usted Cuántas criaturitas Que ha chupado usted Ninguna, ninguna Ninguna no ve Y en golpretenciones De chupar de usted Y ahora sí, maldita bruja Ya te chupaste a mi hijo Ya te chupaste a mi hijo Y ahora sí, maldita bruja Y ahora le vas a chupar Y a tu marido el ombligo Y a tu marido el ombligo Y ahora le vas a chupar Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Pues bueno, este Vamos a hacer un poco de Unboxing de los dulces Tradicionales que tenemos Bueno, en primer lugar Tenemos Vale, le voy a poner Un poquito para arriba Me agadito Tradicional Me agadito Lo vamos a quitar Y porque igual Mi abuelita me lo hacía Cuando estaba más pequeño Con mis primos Mis hermanos Mi hermano A ver, agarra acá Lo vamos a poner aquí, ¿no? Sí Todo Sí, color Sí Se ve la estética Guachi De su lado Está bonito Pues bueno Lo vamos a ir Sacando Y ya después Al último Les dejamos Cómo quedó Acomodadito Así que Nos quedan El siguiente Eso Estos son los platitos Que siempre venden De dulces De dulcecitos Este Aquí viene una florecita Aquí otra florecita Naranja Y dulcecitos Tradicionales Bueno Aquí una nievecita De dulce Eh Pues ya De panza de gatos Todo Estamos ya acomodando Lo vamos a poner aquí ¿Qué vamos? Esto Esto Sí Yo creo que Ese lo vamos a sacar ¿No? Así acuerda Este son los mentados Alfiniquis En forma de calaverita Guachi Chulado Unito Son dos Uno para cada esquina Ay Que de diferente color Un moradito De niña Uno para mamá maría Y otro para mi mamá Ahí te lo acomodamos Te lo vamos acomodando Ah Igual aquí está Mi abuelita Mamá maría Que Fue Mi abuelita Igual nos cuidaba aquí Siempre No se las van a poner para quedado No se las van a poner para quedado No se las ilumine No se ilumine Y que más Ah La cocada Esas son las mentadas cocadas ¿Ese lo vamos a poner así nada más? ¿O en papelito? Así nada más Bueno Ah sí Sí, mira Miren nada más Estas son las mentadas cocadas Que Debe decir No debe faltar Jamás ¿Ese que era? No me acuerdo Ah, este es este Chilacayote En el cuadro Chilacayote Sí ¿Ah? ¿Se pierde? ¿Sí? Ya lo he hecho Se ve rico A mí tocó robar un pedazo Eh ¿Qué puedo adelantar? Por muerta de hambre ¿Qué dijiste cabrón? Está medio rico Ya está rico Está chido la neta Este es la mitad de Chilacayote Para echar con pozolita Y todo el rollo Vamos a dejar el tomadito Ah, miren Semillita Semillita Rico ¿Y este qué? Ah Me dije yo no compré Ah Sí Ah, sí Pero comemos anoche Le boramos Es un poquito Este cacahuate Estaban los cacahuate Aquí la conocemos así Como cacahuate Vamos a bajar su puñito Para que Echa un cacahuatazo ¿Qué era pan? Vamos de cacahuate Ah Es Está donde quiero Mirá Las nievecitas ¿Qué andas las encomodantes Y hay nadie en vacío? Vamos a buscar la mejor No, güey, mira Pero está Está rico porque está de coco A ver Este cacahuate es igual como el calabazo ¿Verdad? ¿Trae la misma semillita? Sí Sí, pero lo estoy viendo ahorita Ah, y esto Aparte de las calabazas alfiniqui Está esos dulces de alfiniqui Que igual Es muy Conocido ¿No? Como florecita A ver el nombre aquí Esa es una palomita Esa es bonita la palomita A ver ¿Qué es el otro? No, no Creo que es uno de ese mismo No, no No, no Florecito Florecito Y casi todo Lo del mismo No hay más variedad Este es como Ah, como un perrito Mira Ah, sí, es cierto Un perrito Perrito Ah, y este Este sí le montamos bien barato Por la neta No, son caras las cosas La verdad ¿Dónde los conseguimos? No está No está tan caro Calaveritas De alfiniqui ¿Qué decían calaveritas? Este es mío Bueno Esto vamos a ver Ahí es Así Lo sacan la bolsa, ¿verdad? Sí, sí Lo vamos a tomar Este Este sí Los famosísimos Pan de muerto Estos son más como Se puede decir Esas que hacen mucho Y así Aparte son las de horno Que Conseguimos Pero Lo comemos Ah, sí, es cierto Es que Ya no llegamos tarde aquí Lo comemos Pero vamos a comprar Estos sí No deben de faltar Los pan de muerto Meten los turrones Este sí Es rico De huevito Sí Este sí Este lo vamos a ir acomodando ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Turrones? Este no es para acá Pero es para que huele a chido Compramos bastante O sea, sí Pero no para comer Pues Para ponerle la Saumel Igual compramos Compramos uno Y saque el olor Y saque Del humito No, bastante Para que huele a más chido Por el momento Compramos Mandarina Que igual No debe de faltar Bien acomodadito La mandarinita Debe de De estar siempre Y la cañal El cañal Cañita Que se da cada Estas temporadas Esa otra Que te dije Que vamos a comprar Este ¿Cómo? Tiene que tener Como espinita Chinguya Chinguya También es de esta temporada Sí Sí Se da en el temporada La Chinguya ¿Tú lo comes? Ah, sí Nada más Se saca Pues nada más Estaba para abrir La muchacha Y ya se abría pues Nada más que no había Ya el último Que había Pues ya estaba Pues ya echaba Bueno No, sí sería Una parte Pero ya Mientras tardaba Pues ya Ahí va a ser Y pues Por el momento Son todos Vamos a comprar Más frutas Vamos a comprar Un montón de flor Ah, ahorita Les voy a mostrar Un montón de flor Compramos Un chingo de flor Ya me lo dejamos Antes de mi pandillón En exceso En exceso Y pues no tengo Remolimiento de nada Y pesadita Con más ganas Le doy Le doy su florecita Lo adorno Le hice su Su Capillita Su capillita Una tumbita Se lo hice bonita Bueno Lo hizo mi tío Chío tío La neta Se la recó Ahí Me hizo el parote Ahí Pues Quiero que A pesar de que ya no está Pues recordarlo siempre Como dicen No se mueve El que se va Solo se mueve El que se olvida La neta Y pues siempre lo vamos a recordar Chido Y por ahorita Vamos a adornar A acomodar Y Les mostramos Este Como queda Acomodadito Bien amigos Les voy a mostrar Esto Los nachos Cortidos También Clásico Con estelita Y todo el rol Un corte Cortido A 10 pesos La bolsita Bien Y Las flores De cempasuchi Que no Voy a recortar Que bonito O sea Mira Y Estas flores Que se llaman Tiene como un tipo Cerebrito Yo lo dije Pero se llama Cresta de gallo Tiene otro nombre Creo no Si pero yo lo hago Ojo por cresta Igual yo Ojo por cresta Vamos a acomodar Y lo ponemos allá Se ve bien Perro Y pues antes de empezar A acomodar las cosas Mi tía nos invitó A unos tamalitos Que hizo Pues empezamos a comer A platicar A chismear Con mi abuelito Y mi novia Y pues Nada Disfrutando El pequeño momento Que estuvimos ahí Y después de Seguirle dando Con El altar El altar Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!